Marcelo, se viene ahora el debut de River, oficialmente acá en el 2016, también el debut en el torneo. Nos gustaría saber tu palabra, como capitán del equipo, ¿cómo ves a River para este semestre que está por comenzar? Bueno, la verdad que sí, que bien, que después de una buena pretemporada, con buenos resultados, la verdad que tenemos una gran expectativa de ser protagonista, de seguir por este camino, con esta obligación que tenemos de poner a la institución lo más alto posible, con dos objetivos muy claros, de tratar de llegar a fin de mayo con la posibilidad de jugar la final en el torneo local y llegar a instancias finales de la Copa de Libertadores. Recién hablaste de la pretemporada, ¿cuál es el balance que haces de lo que fueron los días en Punta del Este? Y también me imagino que es positivo de los partidos que se jugaron amistosos. Sí, muy positivo, muy positivo, primero que todo el descanso que tuvimos y después ya el haber renovado las expectativas, las ganas y el querer demostrar de que el equipo sigue vigente, con muchas ganas, con el hambre que lo caracteriza y tratar de seguir por este camino. Sí, los resultados de verano fueron buenos, pero lo más importante, creo que el equipo fue de menor a mayor en el rendimiento y creo que hemos crecido desde ese punto. Como capitán del equipo y como uno de los jugadores que hace más tiempo que está en el club de este grupo, ¿cómo viste la llegada de los refuerzos? Y bueno, te pregunto también por la llegada de Alessandro, que se dio hace poquito, también un jugador surgido acá en las inferiores de River. Sí, bueno, la llegada siempre es buena de jugadores a la institución, sin duda que si llegan es porque han hecho un mérito suficiente y en el caso de Andrés y de Nico es importante que ya conocen el club. Bueno, lo de Andrés eclipsa mucho más a todo por lo que es, por lo que genera, por la calidad que tiene y la verdad que nos encendió mucho más la ilusión de cara a estos cuatro meses de competencia, así que esperemos que él se sienta cómodo, que se reacomode nuevamente al club después de tanto tiempo y que adentro de la cancha realmente siga demostrando todo lo que puede dar. El domingo arrancan por el torneo, pero igual falta poquito para el debut en la Libertadores. ¿Qué significa para ustedes defender, ser los defensores del título de la Copa? Bueno, es algo nuevo y algo muy lindo, muy motivante de poder obtener esa expectativa y esa chapa de ser uno de los candidatos nuevamente y saber que somos los defensores del título, pero bueno, es tan largo el camino que a veces es difícil ponerse a imaginar el debut y la fase de grupo. Por ahora la expectativa es arrancar bien mañana, los primeros partidos del torneo local son clave para encumbrarse ahí arriba porque son pocas fechas y bueno, tratar de llevar las dos cosas de la mano sabiendo que es muy difícil, que van a pasar los días y va a ser cada vez más degastador, pero bueno, tenemos la ilusión de levantar nuevamente algún trofeo, que eso es lo más lindo que puede sentir un jugador de fútbol, así que trataremos de ir por ese camino. Bueno, Marcelo, buen debut entonces mañana y muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, nos vemos.